hola qué tal es macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 100 de la serie jugando el modo realístico último episodio si se acaba la serie después de este episodio bueno acá la línea de producción de aviones está casi lista le quedan 71 toneladas de acero que hay que traer ya tenemos el aeropuerto acá empezando la construcción puede tener que poner una torre control y todo eso todas esas cosas por acá y la torre control necesita calefacción se armó el lío ya mientras se completa eso echemos una mirada al estatus de las tiendas y también lo voy a mirar aguas ya entonces ese estaba bien veamos acá como andamos de aguas y en supermercado este es el tipo de chequeo que debería hacer al comienzo de cada episodio ya supermercado este está medio corto pero igual y tiene ok las torres de agua están todas felices acá vamos para acá torre de agua chuta está vacía porque está vacía no hay químico o por qué no hay químico chuta deberían haber químicos acá no hay químicos hay alguien trayendo químicos tengo o de terreno central dos grados de importación dos grados de importación uno grados de distribución y este de acá no le está trayendo nada chuta chuta se lo saqué del este tiene que traer químicos para acá lo único que necesito bueno y también necesita componentes mecánicos los componentes mecánicos los estamos este debería sacar componentes mecánicos de la producción sí ya arreglemos la importación también entonces dos grados de producción tiene que tener químicos dos grados de bodega no necesita químicos qué más dos grados de importación estoy importando químicos estoy importando químicos y no los estoy trayendo para allá dos grados de bodega no necesita estos dos electrónica bueno igual creo que lo tengo estoy bloqueando estoy bloqueando ah chuta se acerca cancelemos esta orden todos de vuelta ya entonces químicos alimento carne este de acá ya no necesita carne acá y creo que dos grados se dé lo único que le trae cada dos grados no le debería traer carne a este entonces este lo este lo podría reventar primero tengo que transferir la carne de aquí para otro lado ya entonces una vez que lleguen los químicos este se le están acabando los químicos y ya no da abasto este camión de acá está lleno de componentes mecánicos así es que lo voy a mandar que los exporte solo los componentes mecánicos solo los componentes mecánicos ya alguien está trayendo químicos para acá o no ya este está trayendo químicos desde uno grado así que ahí se va a salvar la ahí se salva la cosa la cosa acá tengo que hacer algo similar que lo que hice acá tengo que poner otro un almacén un arreglo de almacenes tal cual como hice acá y eso quedan dedicados a repartir alimentos a todo esto mira la tanda de vehículos acá chuta yo creo que está a 45 bajémosle a 30 para que no se acumulen tanto vamos a tener que reorganizar las líneas también porque ahora tengo metro circulando entonces no necesito no necesito tanto bus ya hablando de metro debería tener un mira tengo dos acá así que los voy a echar a andar al tiro vamos a ver y ahora este tiene dos trenes adentro, creo que estoy fabricando uno más así que voy a, no sé si, no sé si está listo ah, está listo, ya está fabricando más rápido esta máquina ahora, ah, ya tiene casi listo el metro de París chuta este me sorprende, ah, tengo unos camiones frigoríficos acá ok, entonces puedo, puedo usar uno de esos para arreglar el drama de, el drama de la carne que tengo acá, así que lo voy a mandar para acá estamos, chuta, 24 de marzo, se me pasó, me pasé, necesito los tractores, cuántos tractores puedo subir a estos camiones, no me digas que no los puedo, no los puedo estos tractores son rápidos, así que a lo mejor los alcanzo a a usar todo esto tiene que tener prioridad para los que están cruzando y este debería estar conectado ahí está muy mal ubicada esta gasolinera acá y a ver cuántos de estos tractores puedo subir a uno de estos camiones ah, no, se pueden subir nomás ah, que que joa esto es una joa, chicos no, no se pueden subir los tractores al a lo mejor lo puedo mandar aquí ah, no, lo puedo mandar ahí a cargar y apuesto que estos no los puedo no les puedo decir que se vayan, por ejemplo, a este a este de acá nope estoy fabricando bugs como degenerados bueno, se van a tener que ir nomás carreteando porque no tengo cómo moverlos más rápido que esto o sea, podría moverlos con un tren, pero ya demasiado tarde oiga, es que acá nunca puse el camino no le puse electricidad por eso, por eso no les traían combustible porque no terminó de construir la subestación en la pinche oficina de oficina de construcción así que voy a tener que poner una gasolinera temporal acá usemos este caminito acá en realidad puede ir no, no cabe ahí ya, a todo esto este episodio se termina cuando produzca el primer avión eh, donde estamos los mandé para allá, no es cierto ahí van los tractores, ya entonces los otros tres los tengo que mandar directo nomás ah, pero primero le tengo que asignar claro, yo peleando con esta oficina de distribución para que le trajera combustible y no le voy a traer nunca porque nope porque simplemente no puede ya, entonces estos tres los tengo que asignar para acá y después tengo que mandar las cosechadoras las cosechadoras son más lentas que estos güeyes, así que pinche auto safe bueno, por lo menos el camión puede adelantar ahí ¿sabes qué? a este le voy a le voy a fabricar unas cuatro locomotoras y después que vuelva a exportar Metro de París chuta, me he ido a la todo no ya, tengo que seguir viendo el estatus de todo ¿cómo estamos acá de alimento? acá tengo dos tiendas y están llenas aguas y acá se está normalizando el problema del agua por acá este ya lo revisé ¿cómo andamos acá? la tienda está feliz aguas está bien de agua este de acá este está impeque y estos de acá están felices 8 grados creo que ya lo revisé así que veamos si está listo la fábrica le falta la P ahora hay carne este todavía no tiene carne chuta aquí no viene nadie este es otro que podría sacar la carne de acá porque total está más más cerca me acaba de acordar esta granja la tengo que configurar porque si no y este no va a terminar de hacer este lado del puente parece pero ya hizo este otro lado del puente así que le puedo le puedo hacer un un atajo que se venga por este lado por mientras porque esto es para que los tractores puedan sembrar ya entonces mira ya llegaron tengo que asignar los campos entonces los voy a tener seis de estos así que necesitamos los campos más lejanos primero entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 después los otros 3 después 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después los chicos creo que esa es más o menos la idea ya bueno ahí se fueron a ahí se fueron a sembrar y ahí vienen los otros 3 ahora puedo mandar las cosechadoras no porque total es para sacarlas las de aquí las cosechadoras las puedo montar arriba del camión pero este camión el camión que tengo ahí no no sirve para eso ahora realmente necesito un lugar con varias varios de estos depósitos de vehículos para poder sacar todos los todos los vehículos de ahí de hecho tengo unas grúas acá que estas las fabriqué específicamente para para procesar la bauxita bueno acá tengo una gasolinera y acá tengo un poco de espacio así que puedo plantar varios depósitos vehículos todos los que me permita poner acá creo que van a caber tres nomás y a este último le hacemos la curva entonces con eso puedo sacar los vehículos que no voy a exportar y puedo mandar un tren a venir a buscar acá y exportar tengo tengo vagones necesito locomotoras nomás así que puedo exportar todos estos de acá podría exportar vía buque necesitaría la cargadora de container esa dije que la podía poner por acá con acceso a la vía férrea por acá podría colocar un almacén de esto para exportar exceso de uranio necesitaría tenía que ser por acá creo que el uranio no es tan rentable pero el resto definitivamente es rentable así que si coloco el muelle de de contenedores acá tendría que aplanar un poco coloquemos el diagonal así esquinado creo que necesita harto espacio vehículos y contenedores ahí ¿a qué lado me conviene el camino? ya lo voy a poner bien ahí para darle espacio al tren le voy a poner el tren al otro lado entonces así puedo pasar puedo pasar por arriba acá el tren lo conecto directo pero puedo hasta conectar este camino como acceso entonces el tren lo puedo hacer bien largo acá con harto espacio ahí bueno tengo que hacer todo el chamullo de cambiar los semáforos hacer las cruces porque tienen que entrar de los dos lados pinche autosave bien esta es la diagonal si si ven el aviso de que está listo la construcción me avisan lol t ah Harto espacio, no se pueden quejar Ahí Ya, y el cruce por acá lo hacemos con un puente Estamos usando puentes de concreto ahora Así que Ahí Ahí Y ahí No sé si esto se alcanza a construir antes de De que se termine la serie Tengo que traer la electricidad para acá Chuta ¿Este requiere agua potable? Bueno, no pide conexión No sé si Tiene espacio para empleado No, entonces no necesita Nope Y esto de acá ¿A dónde están conectados estos? Esto deberían sacar todo desde acá ahora Parece que lo hacen Si, está Está conectado a todo lo de acá Ya Ya Entonces Alguien viene con los materiales a construir acá Veamos si hay un edificio terminado Problema eléctrico Chuta En la escuela de 1 grado tiene problema eléctrico Está medio tembleque el servicio eléctrico acá No sé si Hay una forma de hacer que te muestre problemas eléctricos Pero no No sé No le he podido encontrar Normalmente aparece en rojo Sí Y veo todos los cables verdes Así que Bueno, hay una subestación que está Un par de subestaciones que están amarillas Y eso puede ser la causa Así que Le estoy pegando justo al límite Para los que me han visto la serie completa Se dan cuenta que yo limito las ciudades No me pongo a No planto demasiados edificios en las ciudades Planto una cantidad máxima Y la razón que hago eso Es precisamente para evitar problemas eléctricos Y problemas de agua Entonces Cada subestación Te maneja un máximo de De electricidad Y si te vuelven loco Y pones demasiados edificios Sobrepasas ese límite Y empiezan los problemas Esto debe haber sido Ah Hospital Ambulancia Ok Todavía le falta Le llegaron todos los materiales Eso sí Eso está bien Todavía no entiendo Por qué No estoy construyendo Estos puentes Qué diablo Error ¿Por qué no estás construyendo el pinche puente? Ya Error Le tenía deshabilitado A la línea de buses Que despachara a trabajadores para allá Me pase po Me pase po Uno pa' ti Uno pa' ti Uno pa' ti Y uno pa' ti Camiones tolva nunca están de más ¿Cómo estamos acá? Tenemos otro tres más Ahí Ya Entonces ahora tengo ¿Cuántos trenes tengo en total? Tengo 18 trenes Y tengo 18 para Entonces Cada uno de estos trenes Está Al máximo de su rango Y vamos a Vamos a hacer un viaje completo con uno Yo creo que lo voy a hacer en cámara rápida Esperando que termine el edificio Así que voy a estar mirando los mensajes aquí arriba Así es que Tan pronto parta este wey Vamos a pasear Hacer la ruta completa Usando el metro número 18 Porque lo que quiero ver es Si llega a un punto Donde empieza a chocar con los otros trenes Así es que Vámonos a una cámara rápida Mientras paseamos Por la línea de metro completa Nos vemos al otro lado Nos vemos al otro lado ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a parar el viaje aquí nomás Porque Bueno, estoy prácticamente viendo Tren en ambas direcciones En todos los sectores Que era en el fondo lo que quería lograr Ese tipo de frecuencia Que Tan pronto un tren sale de la estación Hay otro que ya viene en camino Entonces, este ya viene Y este acaba de terminar en la estación Entonces, este va a llegar aquí Este acaba de salir de esa estación Y justo viene saliendo uno detrás de él Entonces, eso en el fondo quería que pasara Que Tener una frecuencia suficientemente alta Como para Para que todos los trenes Todas las estaciones Haya un tren llegando en todo momento Es un poco lo que quería lograr Y Aparentemente está funcionando Listo Ya, no tengo Plano Veamos cuántos salen los planos Chuta 47 millones Ah, pero tengo 86 millones Bueno, el avión más barato es el AN-2 Lol ¿Cuál es el que estoy usando? Bueno, este es el Lushin Podría fabricar un Lushin Pero necesito plano de helicóptero primero Porque Ya, entonces el MI6 es de pasajero El MI10 de carga Y MI10 de pasajero Este es el que tiene mayor capacidad El que estoy usando para bomberos El MI6 Si uno quiere mover pasajero Y el MI10 de carga Es para El que usaría para Oficina de construcción ferroviaria 4742 Y en realidad Son todos bastante cercanos Así que voy a construir Un helicóptero MI6 Entonces Ya Random Color Ah, y lo puedo vender directamente Mira tú O sea, lo puedo dejar produciendo Ya Ahora tengo que traerle materiales a esta cuestión Lo único que tiene aluminio Necesita acero Entonces para Para hacer este helicóptero Necesita 1.4 toneladas de acero 20 toneladas de aluminio Y tiene 16 Necesita acero 41 plástico Tela Componentes mecánicos Componentes electrónicos Y electrónicas Así es que Acá Este wey de acá Lo tengo que saque Le tengo asignada Esa estación Así que le voy a decir Que traiga cosas para acá nomás Le tengo que asignar Más camiones Eso sí Porque si no No va a terminar nunca Necesita un camión De plataforma Y necesita Por lo menos Un camión de plataforma Así que Asignémosle Un camión de plataforma Y necesita Camión cerrado Y acá No me queda Ningún camión cerrado Shut up Mira y acá Tengo que hacer La misma cuestión De la oficina de construcción Wow Ya primero Hay un camino Redundante aquí Que tengo que Mandar para el carajo Ahí Este road depot Ya no lo necesito Al carajo Y Camión cerrado Podría comprar O podría mandar el tren A que vaya a buscar otro Este lo tengo Tengo 8 grados Train depot Ya entonces Tengo que recrear Esta línea También está la cuestión Ya Que venga a buscar vehículo Pinche auto save No estoy seguro Que esto sea buena idea Ya deja acá Espere descarga completa Y después se va Al Este O sea Lo hace Hace un solo viaje Necesito Necesito camiones Cerrados acá Y necesito Que Fabrique este Segmento Que así Puedo Bueno Este Este pedazo De acá Lo puedo cortar Ya Ahí Y ahí Puedo colocar Varios De estos Depósitos De vehículos De en tren nomás peor en nada está construyendo el puente por fin ah si buena ya estamos construyendo el puente una vez que usted construye ese puente puedo tirar la línea férrea por acá bueno de todas maneras lo otro que tengo que hacer es traer trabajadores para acá parece que este este no está en rango para ver lo que yo fuera de rango a menos que no esté conectado acá no manches no lo conecte que diablo me equivoqué a la pinche bueno necesito que lleguen trabajadores necesito que lleguen que más necesito claro los trabajadores no es problema podemos construir este este wey de acá ahora si lo podemos construir y como ya no estoy construyendo nada grande voy a construir el resto de estos edificios a este le voy a quitar ciudadanos porque lo que voy a hacer es voy a mover los ciudadanos que están aquí en estos estos edificios de acá a estos los voy a sacar de aquí para el carajo no así que los voy a sacar de ahí los voy a poner acá un pinche tren esperando mucho tiempo para variar ¿cuál de estos dos se está devolviendo? este wey para el carajo ya estos se enredaron acá porque seguramente el cruce está hecho ya así es que en realidad no veo por qué se fue por el otro lado y acá estamos construyendo el puente no hay workers o mecanismo este debería tener activado claro ahí viene el bus con trabajadores así que ese está operando bien mientras tanto estamos exportando cantidades masivas mandé un tren a buscar los camiones cerrados de acá pero voy a agarrar dos y los voy a mandar para allá nomás chuta me perdí asignado directo para acá estoy esperando mucho tiempo bueno este enredo de acá tengo que asegurarme para que los semáforos estén bien ah ah ya está construyendo el cruce para el otro lado así que ahora podemos hacer eso oh 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 que terminamos acá que terminamos acá yeah ya entonces ahora que conectamos ahí ya entonces ahora que conectamos ahí para carajo ya entonces con eso se ve un poco más organizado por acá bueno lo que lo que tengo que hacer ahora es otra cámara rápida todavía no le llegan todos los componentes para empezar a fabricar posiblemente ah necesito tela acá chuta como estoy moviendo la tela al otro lado creo que creo que estoy trayendo tela para acá a ver claro estoy trayendo tela entonces tela y plástico estoy trayendo ahí así que tengo que agregar tela almacén de tela acá entonces ahora va a mandar un tren a buscar tela ¿cuántos vagones cerrados tengo aquí? tengo seis deberían ser suficientes no hay electrónica chuta espero que alguien venga con electrónica alimento componente electrónico pero no veo ninguno trayendo electrónica ya este está produciendo tengo electrónica almacenada acá acá ya saqué todo el alcohol entonces el camión que tengo sacando todo y está esperando carga completa ya terminó su trabajo así que ahora puede terminar su recorrido y volver ya hay uno acá que debería estar también que ahora ya no hay alcohol acá parece que ese no le puse que espere entonces cuál fue la última línea que agregué pinche autoset ya ok entonces este de acá está en carga y descarga de alcohol entonces ya no necesita cargar y su último paso es volver a la estación mira mira podía haber usado estos dos camiones que me sobran ahí pero pero eso no soluciona la pregunta de por qué no tengo electrónica acá necesito electrónica para fabricar sí así que necesito electrónica también entonces la electrónica está acá ODT central debería venir a buscar electrónica a dos grados producción 2 grados producción sí tiene que dar un mínimo 20% para que saque y eso creo que ya no lo necesito tengo que ver qué está pasando acá a lo mejor voy a tener que aumentar la producción no más claro tengo dos vehículos se quedó sin plástico entonces son 150 máximo le subí un poco la cantidad de gente al fondo se la subí al doble subamosle 80 que es justo un poco más de 50% entonces vamos a necesitar plástico acá no hay plástico este está repleto de plástico acá ah no este es el que fabrica componente electrónico este es el que fabrica plástico este ahora tiene menos gente porque mandé gente a ayudar a producir carne se me olvidó algo muy importante error se me olvidó que tengo que traer cultivos para acá y esta oficina de distribución no tiene ya ahí va a ver si va a buscar químico tengo que producir más químico eso es algo que bueno nunca lo hice pero eventualmente lo tengo que corregir y entonces empezaron a llegar trabajadores llegó electrónica faltan los puros plásticos y la tela para poder fabricar así que lo que voy a hacer es una cámara rápida ya entonces este trae alimento este trae componente electrónico y este trae químico y tela pero no trae plástico no sé si estoy almacenando plástico debería estar almacenando plástico acá también porque claro estoy lleno de plástico entonces probable que mande un tren a a buscar plástico pinche autosave ya ok entonces para terminar la serie como ya dije que la serie se termina cuando produzca mi primer avión todavía tengo que terminar el aeropuerto tengo que bueno el aeropuerto en realidad no es necesario porque puedo vender el avión pero el primer avión lo voy a usar internamente y yo creo que voy a hacer trampa voy a comprar el plano del avión más chico nomás este 5 millones mira acá habían helicópteros más chicos este 11 millones no va me pasé me pasé mira el Antonov AN-70 el ucraniano este no terminó nunca de construirlo el MI2 y posiblemente puedo comprar plano en dólares el F-27 y tengo un helicóptero este puede llegar 9 toneladas y este 14 pasajeros pero este avión de Alemania del oeste 52 pasajeros 450 kilómetros por hora o sea no es muy muy rápido y este es el equivalente al sexta el C-401 12 pasajeros interesante bueno tengo 20 millones de dólares así que puedo comprar puedo comprar varios de estos planos voy a comprar esos dos planos y después que fabrique es el MI6 voy a fabricar yo creo que un CERNA porque si no no voy a terminar nunca el episodio ok entonces lo que voy a hacer es una cámara rápida mientras llegan todos los materiales acá y los materiales llegan a la planta estamos construyendo más edificios acá para mover gente así que voy a completar la ciudad acá mientras tanto y solucionar cualquier otro problema alrededor del mapa así que vámonos a la última cámara rápida de la serie nos vemos al otro lado cover me ¡Suscríbete! 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 Ok estamos casi listos este tratar de terminar este episodio ha sido un parto he tenido problemas por todos lados parece que estoy llegando justo al punto en que la población la cantidad de población llega a un punto crítico donde se empiezan a exagerar todos los problemas el problema más grande que tuve fue falta de acero acá no no llegaba el acero nomás entonces la la línea de producción aérea acá no estaba produciendo no no tenía electricidad tuve que poner una subestación y la subestación no la terminó de construir nunca porque no había acero al final lo que terminé así lo que estaba haciendo fue le dije a esta oficina de distribución que fuera al al borde de la nato importara acero comida y y carne desde del del borde y con eso logre ahora tengo tengo acero en stock estoy pagando en dólares el acero pero tengo harto dólar así que me las puedo arreglar por un rato así y y bueno estamos está listo listo aquí está mi primer avión brand new vehicle brand new vehicle brand new vehicle dice que lo shoot up no sé cómo lo puedo vender en la aduana bueno no necesito venderlo pero el resto de lo que voy a producir en este momento estoy produciendo a otro avión igual si estoy produciendo otro avión igual el resto lo puedo lo puedo exportar le colocas acá a este checkbox que simplemente lo que produce lo exporta en rublo y y y el avión en vez de aparecer aquí eh se va directo a exportación entonces está funcionando la línea de producción el aeropuerto está casi listo eh así que podría mandar este avión a a circular tan pronto la pista esté lista debí haber puesto una pista más corta eh eh este avión creo que necesita 240 metros de pista pero la pista todavía está en construcción así que está liquidado también necesitamos gente en la torre control eh así es que mira eh se logró el objetivo de este episodio de esta serie que es tener todas las industrias así es que el todas las si 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 lees los comentarios debajo del vídeo eh hay un enlace de donde puedes descargar todos los episodios que al final de cada episodio yo guardo el juego eh y lo y lo subo a un disco a un disco a un disco un disco de google entonces tú puedes descargar el el juego tal cual como lo voy a dejar acá de hecho lo voy a poner en pausa y le voy a dar eh bueno realístico 100 ahí está se guarda no 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 se acabó señores nos vamos pa'l carajo get off my plane así que bueno espero que les haya gustado la serie estaría entretenido seguir jugándola pero si juego más episodios de esta serie, o sea no van a ser episodios de la serie, va a ser posiblemente en un mes una vez al mes abro el juego donde quedó y hago algo extra o reviso para aprender algo pero no creo que siga jugando este mapa lo que si voy a hacer es voy a hacer unos experimentos voy a hacer un episodio bono, donde voy a explorar voy a ver todos los episodios uno por uno todo lo que pasó en cada episodio y después vamos a hacer una una serie con todo lo que podía haber hecho mejor y una de las primeras cosas que que te puedo mostrar como previa de lo que viene yo empecé cuando empecé este mapa yo empecé en esta esquina en la esquina esta es la esquina justo entre la nato y el problema de esta esquina es que había muy pocos recursos naturales cerca creo que bueno lo único cerca que tengo ahí es tengo hierro y carbón relativamente cerca el resto todo lo tuve que ir a buscar lejos entonces y lo otro lo más lo más importante que me afectó fue la falta de conexión ferroviaria eso fue un parto lograr llegar a la conexión ferroviaria si se recuerdan cuando al final logré conectarme a esta aduana aquí y pude comprar los constructores de vía grande para empezar a acelerar eso fueron fue como en el episodio 20 entonces qué pasaría si empiezo acá en esta otra esquina porque en esta esquina tengo esta aduana aquí con acá tengo tengo espacio como una isla tengo conexión marítima entonces puedo construir un puerto e importar lo que necesito vía el puerto en vez de importarlo por la aduana y con eso ahorro costo así que eso es un experimento que quiero quiero probar qué pasaría si construyo empiezo a construir desde esta aduana para afuera y eso es lo que lo voy a hacer en una va a ser una mini serie no va a ser como esta que muestro todo lo que hago en el video aunque me gusta ese estilo acá puse este es el el de container y en este momento está tengo si te fijas tengo hartos contenedores acá curiosamente no le han traído combustible yo pensé que le había dado le había dado orden a la oficina de distribución acá que que le pusiera combustible si está marcado que le traiga combustible pero está en 30% igual debería mandar alguien lo que puede hacer es que estén los dos con estén ocupados claro uno está con betún entonces ahora va a echar a la ah bueno esta estación podía haber entrado en operación y era cosa de comprar ya ese ese pasajero entonces en el shop este buque es para llevar carga de granel container express caben 2720 toneladas entonces en el fondo cualquier cualquier barco que llegue container este lleva carga general puede llevar uranio y puede cargar vehículos o sea este también podría llevar container 1750 quiero ver si hay uno con poco con poca capacidad 14 19 no hay mucha opción entonces el contenedor spread llega 2720 este llega 1120 claro este sería el más económico entonces este posiblemente puede llevar lo puedo usar para exportar 1750 cada vez es 1700 entonces se compra uno de estos y lo bueno tengo que esperar que llegue debe ser este de acá no debe ser entonces va a venir por acá es uno de esos dos tiene que ser ese ahí hay como una isla pero bueno con ese le mandas con una línea que saque de aquí y exporte en rublo en este momento tengo combustible nuclear y desechos nucleares acá en la en el puerto entonces exporto los desechos y exporto el combustible nuclear y tengo dos dos líneas este debería descargar más este lo tengo que va a buscar carga directo a la planta entonces de la planta tú puedes sacar puro desecho nuclear parece entonces ya no tengo desecho nuclear acá ya no tengo un contenedor completo así que este podría esperar carga completa acá para no estar circulando siempre ok bueno ya guardé el juego donde quedó antes así es que siempre uno puede seguir jugando este mapa así que va a estar en el va a estar en el google drive de mi en mi google drive el enlace está en los en la descripción del video están todos todos los episodios puedes descargar desde el episodio cero que es el mapa sin nada hasta este que es el episodio 100 una vez más muchas gracias espero que les haya gustado esta serie sé que hay harta gente que quería que hiciera una nueva serie con este juego y como dije voy a hacer una serie no una serie voy a hacer más episodios basados en este mapa pero van a ser experimentos por ejemplo que hubiera pasado si en vez de empezar donde empecé empiezo en la otra esquina después puedo que se yo agarrar el mapa del episodio 20 y decir ya en vez de en vez de construir esto construyo esto otro por ejemplo tomar diferentes decisiones a ver si avanzar más rápido así es que los episodios no van a ser tan seguidos y también estoy viendo sugerencias de que otro juego puedo probar por ahí tengo uno hay uno de trenes que a lo mejor lo juego me gustaría hacerlo en directo pero todavía estoy con la congestión esta que no me deja hablar por mucho rato así es que ojalá pueda hacer directos de nuevo ok se acaba la serie pa'l carajo muchas gracias chao vamos a ver mañana mañana Gracias por ver el video.